Y hoy está sentado en el banquillo de los acusados Alec Baldwin en Nuevo México por la muerte en 2021 en el sede de la película Rust de la directora de fotografía. El actor y productor puede pasar hasta 18 meses en la cárcel si es hallado culpable de homicidio involuntario. Francisco Fardo está en la corte en Santa Fe con lo último de este caso sumamente sonado adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Finalmente inició el juicio contra el actor Alec Baldwin, quien llegó esta mañana a esta corte a mi espalda en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, acompañado de su esposa, de sus hijos, de su abogado y entró justo como lo hizo el día de ayer en las mociones previas a este juicio en su contra, sin decir palabra alguna. Hoy inicia la selección del jurado, serán 12 residentes de Nuevo México los que tendrán en su poder decidir una sola cosa, si Alec Baldwin es culpable o no de un solo cargo en su contra, un delito mayor de homicidio involuntario por el cual podría recibir una sentencia de 18 meses de ser hallado culpable. Se espera que hoy pueda quedar definido quién conforma el jurado. Si es así, mañana podrían iniciar los argumentos orales en un juicio que se estima podría durar entre 10 días a dos semanas y donde se decidirá el futuro del actor estadounidense de 66 años, quien ha asegurado en el pasado nunca jaló el gatillo de esta arma de fuego que por alguna razón se detonó y terminó con la vida accidentalmente de la cinematógrafa de 42 años, Halina Hutchins, hace ya casi tres años. Estaremos atentos a lo que suceda en esta corta en mi espalda. Por ahora yo regreso. Muchísimas gracias, Francisco. Sabemos que la hermera ya enfrenta 18 meses de cárcel, así que veremos qué pasa con este juicio que será transmitido además en vivo. Claro, y Baldwin había sido la viambres de todos estos cargos, después se retiraron, llegó un acuerdo y este caso se volvió a reactivar, así que estaremos al pendiente. Ahora será el jurado quien decida este veredicto. Gracias por ver el video.